En medio de la etapa semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Sala, la selección granmense no se detiene. Aprovecha los días previos a los partidos de ida que serán frente a Pinar del Río, La Habana y Ciego de Ávila para trabajar en los elementos técnico-tácticos que le permitan mostrar un mayor nivel. Los principales elementos que dan la identidad del equipo es nuestro modelo de juego, con características de jugadores muy hábiles, muy rápidos, su capacidad de reacción y la reconversión, lo mismo al ataque que la defensa. Ahí nosotros acentuamos nuestros entrenamientos y vamos bien. Hasta la fecha la preparación va marchando de forma favorable, elemento que posibilita que los granmenses presenten una excelente forma física en cada desafío. La mezcla de juventud y experiencia es otro de los factores que hace posible que el conjunto muestre un buen engranaje. La preparación ha sido muy buena, aparte de algunos contratiempos que hemos tenido, pero gracias a eso hemos sabido sobreponernos. Y sobre el campeonato ahora vamos muy bien, el equipo se siente bien anímicamente, tenemos muchos jugadores muy buenos, técnicos-tácticos, ligados con experiencia y juventud. Es un equipo que está bien ahora mismo y hemos tenido los dos primeros partidos muy difíciles, aunque consigo ganamos, pero fue un partido durísimo también. Tenemos cinco puntos y vamos para el occidente ahora a tratar de buscar nuestros cuatro puntos que nos faltan para clasificar a la final. La preparación es bastante buena, ¿ves? El equipo está bien unido, nos estamos sintiendo bien, gracias a Dios, y están saliendo los resultados. El entrenamiento está marchando en últimas condiciones, se están cumpliendo los objetivos propuestos, hay un estado de ánimo excelente para los nuevos compromisos que se nos acercan en la parte occidental del país, y pensamos que se cumplan los objetivos iniciales y generales, que es volver a ser campeón nacional. Cuando solo restan tres fechas para concluir la fase semifinal, los actuales campeones nacionales marchan segundos a solo dos puntos del líder La Habana. De esta manera, los granmenses van consolidando sus aspiraciones de retener el título del fucsal cubano. Rosa María Torres Montalbán, en directo.